El Día Mundial del Braille surgió en noviembre del año 2000, cuando la Unión Mundial de Ciegos convirtieron este día en celebración, haciéndolo coincidir con la fecha de nacimiento del creador del sistema de escritura y de lectura táctil, Louis Braille, el 4 de enero de 1809 en Francia. ¿Qué es el Braille? El Braille es un alfabeto con el que se representan las letras, los signos de puntuación, los números, la grafía científica, los símbolos matemáticos y la música. Este consiste en seis puntos de enrelieve organizados como una matriz de tres filas por dos columnas que convencionalmente se enumeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes, la forma de leer el alfabeto Braille es mover la mano de izquierda a derecha pasando por cada línea. En promedio los lectores de Braille pueden leer de 104 a 125 palabras por minuto.